Muy buenas tardes, son las seis en punto, soy Mario Romero y esto es Ahora Noticias Express. El director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tlaxcala, Víctor Hugo Caguanzi, informó que la ciudadanía ha acatado las medidas preventivas implementadas en el tianguis sabatino para romper con la cadena de contagio de COVID-19. El funcionario municipal señaló que en colaboración con el gobierno del estado, desarrollan otras acciones para contener la propagación del virus en este centro de abasto. Detalló que el número de comerciantes se redujo a un 40%, lo que permitió también la disminución en el número de personas para realizar las compras. El básquetbol estatal mantiene trabajos a distancia. A través de talleres y conferencias impartidos por especialistas, jueces y directores amplían sus conocimientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó y expresó su pésame por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas en Colima. La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un posible aumento de casos y muertes en las próximas semanas en América Latina. Hasta aquí la información, pero acompáñenos a las 20 horas 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buena tarde.